Mis licenciados, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay mis licenciados? ¿Cómo están? Espero se cuenten bastante bien y estén teniendo un pero un excelente día. Yo estoy de maravilla porque traigo un video sobre la actualización de mis peces disco. Pero antes de continuar con este video, no olviden suscribirse, compartir este video, darle me gusta y sobre todo dejar su comentario. Que recuerden que todos esos pasos es muy importante para que la comunidad siga creciendo. De igual manera, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, como sea en Instagram, el Twitter y el Facebook, que nos encuentran como Acuarios de Teboacán. Así que mis licenciados, hace mucho tiempo que no subíamos una actualización del Acuario de los Discos. Creo que ya va pasadito del mes que no subíamos una actualización. Pero dije, hoy es un gran momento para hacer una breve actualización de cómo es que se encuentran nuestros peces disco. Como ustedes pudieron darse cuenta en este video, hoy no salí a cámara porque no me he cortado mi super bigote. Se pasa, mis licenciados. Muchos, muchos de ustedes ya como que se están pasando. Como que ya agarraron mucha confianza en decirme Cantinflas, en decirme Tizoc. Pero yo sé que esos comentarios son de envidia. Porque yo sé que ustedes venían envidia de esa barba tan tupida que tengo. Que sé que a muchos de ustedes no les ha de crecer nada de barba. Y como evento así, bien, bien, este, actor de telenovela. No me he cortado mi barba y la verdad que sí veo bien ridículo. Entonces, hasta que no me corte mi barba, voy a salir en los videos. Volvemos al punto importante por el cual estamos aquí presentes. Que es el cómo es que se encuentra nuestro Acuario de los Discos. De buenas a primeras, podemos ver que el Acuario de los Discos se encuentra mucho más plantado. De hecho, pues hemos hecho un poquito de cambios. Hemos agregado más plantas. Y como ustedes pueden ver, la nubia que ya estaba flotando en la parte de acá. Ya la acomodamos en el tronco que se encuentra en la parte de acá. Y creo que se ve bien. El punto principal de este Acuario es la hidrofilia. A ver, bueno, ya que están aquí estos gordos. Pueden notar cómo es que han cambiado de color. No sé si se acuerdan que anteriormente se mostraban un poquito más oscuros, más opacos los colores. Y ahorita ustedes pueden ver en pantalla cómo es que lucen estos discos Red Cover Blue Face. Aquí tenemos tres. El cuarto se encuentra en la parte de acá. Yo diciendo a los licenciados que cuiden sus vidrios, que no estén manchados. Y vean mis vidrios, voy a limpiarlo. Así con qué autoridad moral yo les digo a los licenciados que tengan sus vidrios bien, bien limpiecitos. Si yo no pongo el ejemplo de tener unos vidrios totalmente limpiecitos. Creo que esto va a quitarle credibilidad a la sección de Acuarios de Licenciados. No, creo que cometimos un error. No debimos de haber hecho esto porque espantamos a los discos. Pero bueno, les comentaba que ustedes pueden notar un color más clarito en cuestión de los discos. Y es porque, no sé, la verdad, no sé si sea porque cambié la alimentación o qué es lo que está pasando. Pero comencé a darles de nuevo el gusano rojo. Y eso siento como que les dio más confianza a los discos. Como que despertó su instinto depredador. Y eso hizo que sacaran malos colores. Ahorita, pues ya vieron. Todo por andar limpiando el cristal. Se colocaron en la parte de atrás, que ese es su refugio. Eso es cuando se tornan un poquito ahí, asustadizos, se esconden. Pero yo creo que cambiar la alimentación por darle alimento vivo congelado. Eso hizo que su coloración se volviera un poquito más clara. Que no estuvieran tan opacos o tan oscuros como estaban anteriormente. Pero ahorita seguimos al uno de ellos. Ahorita que ya agarren confianza otra vez. Les decía que vean, mis licenciados, cómo es que se ve la parte de este acuario de los discos con la hidrofilia polisperma. Créanme, mis chavos, que esta planta me ha impresionado. O me ha sorprendido el cómo es que se ha adaptado al acuario de los discos. Sinceramente, no tenía ninguna esperanza de que esta planta pudiera adaptarse también al acuario de los discos. En estos últimos días que ha hecho bastante, bastante calor aquí en México, para ser más específicos en mi ciudad, el acuario ha llegado hasta los 33, 34 grados Celsius. Y vean, la planta no se ha desintegrado. Si en cambio, la vallisneria, que aún quedan restos de vallisneria que se ve en la parte de acá atrás, es así de plano, nada más no quiere dar. Pero la hidrofilia polisperma me ha sorprendido muy, muy bien. Obviamente, el crecimiento es demasiado lento en comparación con el acuario plantado, puesto que no tiene los requerimientos, o que no se encuentre en un ambiente óptimo para que se desarrolle tan rápido. No tiene CO2, no tiene sustrato nutritivo, no tiene una buena iluminación, pero, sin embargo, ustedes pueden ver cómo es que comienzan a crecer nuestras plantitas. Y créanme que eso me llena de mucha felicidad, porque ustedes sabrán cuánto es que hemos luchado para que este acuario de los discos tenga plantas. Y creo que ya lo estamos logrando. Poco a poco vamos a comenzar llenando toda la parte posterior de hidrofilia polisperma, y de igual manera, no sé si recuerdan, bueno, no sé si ya vieron el video de donde fuimos al acuario de agua dulce, donde compramos unas vallisnerias, y esas vallisnerias las sembramos en la parte de acá. Ahí están las vallisnerias. De hecho, eran dos macetitas, pero sí se ven bien, bien poquitas. Esperemos que se adapten. Ya llevan como tres días, cuatro días aquí en el acuario, y esperemos que se vayan adaptando bastante bien, porque mi intención es tener hidrofilia y tener criptocorines con la sagitaria, para que de un aspecto más natural. Y la Echinodorus red, pues vean, ahí apenas está adaptando, medio que nacen unas hojitas, se desintegra, y pues esperemos que se siga adaptando a este proceso, porque, pues la verdad, sí se vería bastante bien otro tipo de plantas. Aquí las... ¡Ah! Se me fue el nombre, se me fue el nombre de esta planta, que igual colocamos en la parte de acá atrás, que ya encontré el nombre, la verdad no quise quedarme así. Y es la hidrofilia pinatifida, que es esta, que es la que pueden ver ustedes en la parte de acá arribita. Ya saben que esta información la encontré con nuestros buenos amigos de Akawai, que, por cierto, todas las plantas, excepto las sagitarias, pero todas las plantas que hay en el acuario de los discos, y de igual manera en el acuario plantado que se puede ver aquí reflejo, todos son de nuestros amigos de Akawai. Muchos me preguntan que dónde compro yo mis plantas. Yo les voy a recomendar el lugar donde yo he comprado, donde he tenido la experiencia. Seguramente hay otros lugares, pero yo les puedo asegurar que es una tienda muy, muy de confianza, y que siempre, siempre, siempre están atentos a cualquier pregunta, dudas que ustedes tengan con respecto de sus plantas. Entonces, esa es la nueva planta que metimos, junto con la sagitaria, y, como les comento, esperemos que se vayan adaptando bastante bien. De hecho, pronto van a llegar nuevas plantas. Vamos a meter algo, algo nuevo aquí en el acuario de los discos, que estoy más que seguro que eso ayudará a que las plantas crezcan mucho más. Y, obviamente, con una buena rutina de abonados, les daremos las condiciones que necesitan para un correcto desarrollo. Lo único malo de las plantas, que podemos ver que es ya un buen macizo, es que no puedo sifonear con tranquilidad. Y aquí podemos ver que se están acumulando los desechos de los peces. Toda esta línea negra no es la sombra, sino son desechos de los peces. Y, probablemente, sí puedo sifonear, pero tengo un poquito de miedo de llevarme las plantas. Entonces, estoy esperando unas dos, tres semanas más que las plantas echen más raíz, estén más sujetas a lo que es el sustrato. Pueden ver que es un sustrato bastante grueso, que echen más raíz para que al momento en que yo pase el sifón, no las absorba. Pero, pues sí, tiene bastantes desechos. Y más porque, ¿qué pasa? La bomba que hay en la parte de acá, hace todo esto. Aviento la comida, entonces la bomba avienta todo el agua, la presión, y esto hace que parte del alimento, que a veces los discos no pueden comerse tan rápido, se quede en la parte de acá atrás. Voy a optar por que esta bomba la voy a mover en la parte de allá atrás, donde está la de Chinodorus, para que el flujo sea de la parte de atrás hacia la parte de adelante. ¿Va? Y, vean, vamos a ver si se acercan los disquitos. No sé por qué siempre me pasa esto con los discos. Bueno, voy a dejarles un poquito de alimento, esperando que quieran acercarse y se vean en la pantalla para que vean cómo es que ya están de grandes todos los discos. Vean, mis licenciados, vean. Nada más vean la chulada de estos discos que tenemos. Ha sido un proceso bastante difícil, no les voy a mentir. El comprar discos pequeños de 2, de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, si es complicado, porque pues están propensos a enfermarse, a que no tengan un correcto desarrollo, pero creo, no sé, creo que, quiero que ustedes sean bastante sinceros conmigo, y creo que estos discos tienen una muy, muy buena forma. Vean este condenado. Nada más vean. Es una chulada de disquitos. Vean la formita. Muy sanito. Aquí está el otro. Ya pueden ver cómo es el color que tienen. Vean, vean. Y desafortunadamente, ahorita se me acabó la papilla. Yo creo que llevarán como un mes que no les doy nada de papilla, nada más estoy alimentando con alimento seco, estoy alimentando con gusano rojo, que llevo una semana que comencé a darles, pero sí me es muy, muy necesario comprar la papilla, porque siento que si así están creciendo bien los discos, ahora con la papilla crecerían mucho, mucho mejor. Ya saben que entre más variedad de alimentación le demos a nuestros discos, esto va a ser mucho mejor para ellos, porque eso les beneficia para un correcto desarrollo. Ahora, así nos dieron todos. ¿Cómo no traje mejor gusano rojo para que se incentivaran en salir? Ustedes vieran cómo es que, cómo es que, pues, si se animan a salir y comen. Y de hecho, los que están en la parte de atrás igual salen, pero ahí están igual un poquito ahí, miedositos frente a la cámara. Vean este. Vean este Fuji Red. Veanlo nada más. Y el otro que está en la parte de atrás, yo por un momento pensé que igual estaría enfermo, pero vean, es lo que me refería. Vieron cómo parte de alimento se va ahí entre las plantas y eso, pues, es lo que igual no me gusta mucho de tener plantitas en el aguario plantado, pero es parte del proceso. Nomás es cosa de buscarle cómo poder evitar que queden restos de comidas entre las plantas y así poder tener una mejor limpieza o un mejor control de desechos dentro del acuario. Vean esta chulada de disco. Vean, mis amigos, cada día más hermosos mis discos. A los discos nunca los van a ver comer en la superficie. Siempre van a estar ahí pastoreando, por así decirlo, en el fondo del acuario. Son contentos comiendo en el fondo del acuario. Y creo que este es el disco más grande que tengo. El red cover más grandecito que tengo. Vean, mis amigos, tiene muy buena forma. Nomás véanlo. De verdad, quiero que sean sinceros conmigo. Digan, ¿sabes qué, Alberto? Le faltan mucho a esos discos. No tienen un buen desarrollo. Se ven deformes. Se ven como doritos. O díganme realmente si estamos haciendo un buen trabajo. Sé que les falta mucho, mucho por crecer todavía estos condenados. Yo creo que los pondremos así, bien, 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 como unos otros, unos cuatro o cinco veces más. Yo creo que se verían ya bien en su forma que van a estar en adultos porque aún están pequeñitos. Pero siento que vamos haciendo un buen trabajo. Siento que vamos logrando las cosas. Y eso, créanme, que viene de mucha felicidad. Ha sido un trayecto difícil, pero no imposible. Y vean, ya lo estamos logrando. Así que, si yo puedo, estoy más que seguro que ustedes igual van a poder, mis licenciados. No se desanimen. Los discos con cualquier pez tienen ahí sus detallitos, pero nada más es cosa de preguntar, de informarnos, de no tirar la toalla y podemos llegar a estos resultados. Que, por cierto, últimamente se han estado desapareciendo los tetras. Teníamos nueve de estos tetras rojos y nueve de los plateados, los rayos X. Y ya tenemos bien poquitos. Y he encontrado nada más como dos cadáveres. Y los otros, quién sabe qué habrá pasado con ellos. No sé si entre ellos mismos se hayan comido, si los discos sí los hayan comido, o si este zorro volador se los haya comido. Pero no sé qué ha pasado con estos, con los cadáveres de estos tetras. Por el momento, no quiero meter más tetras. O, pues bueno, si esta vez que voy a la Ciudad de México me encuentro algunos tetra cardenal o neón, seguramente los voy a comprar para que pues estén aquí en el acuario de los discos. Porque siento que esos tetras rojos X sí se ven bonitos, pero no le dan mucha vista. Entonces yo creo que unos tetras con bastante color como los neones o cardenales, creo que le vendría bastante bien al acuario para que dieran un contraste más vivo. Y esta es la nubia que les comento, que andaba flotando en la macetita, ya la pusimos ahí y creo que se ve bastante bien. De hecho ahí es el escondite de los discos cuando están nerviosos y en las mañanas cuando prendo la luz mis licenciados, todos los discos están posándose aquí, o sea, están aquí como que descansando cuando durmiendo y no sé, se ve muy bien. Realmente me está gustando mucho cómo es que va quedando el acuario. Veanlo, se ve bastante bien. Obviamente todavía le falta mucho a como yo lo quiero tener, pero sé que pronto, pronto lo vamos a lograr. El que la planta se está adaptando bastante bien, eso es un buen signo. Esperemos meter más variedades las que se puedan porque pues andar comprando plantas y que se deshagan pues a veces no es una buena inversión. Ya vimos que la hidrofilia, ya vimos que la criptocorine, que la anubia, que los helechos y que la hidrofilia pinifitada, esa planta se van adaptando bien. Vamos a ver cómo se adapta la Sagitaria, vemos si se rescata la Chinodorus y pues vamos al intento con otras vallinerias a ver qué pasa porque estaría bien aquí tener hidrofilia, en la parte de mí tener algunas vallinerias, no sé, todavía falta mucho. Así que si ustedes me aconsejan mis licenciados que otra planta podamos meter, se los agradecería bastante. Hemos llegado al final de este video, por cierto que se me andaba olvidando que recuerden que metí esta cabeza de poder o este filtro interno que nada más lo ocupo como para tener una mejor circulación dentro del acuario, créanme que colocar ese filtro dentro del acuario me ha servido bastante. Siento que los peces discos se encuentran más cómodos con la corriente y me he dado cuenta que a veces tenemos la creencia que los discos son de aguas calmadas, pero yo al meter este filtro que está aquí el que podemos ver en la parte de acá se llama Mini Aquajet de la marca Lomas me costó creo que 180 190 me ha servido bastante bien una para tener una mejor circulación y dos para que los discos se encuentren más cómodos así que les paso ese tip a ver si quieren implementar en los acuarios de discos y esperemos pues tengan igual los mismos resultados que yo tuve. muchas pero muchas gracias por ver este video recuerden suscribirse recuerden visitar nuestras redes sociales y por favor déjenme sus comentarios para saber qué otro tipo de planta podemos meter en nuestro acuario de los discos creo que nuestro proyecto ya por fin va teniendo forma no debemos decantar victoria porque todavía falta mucho pero creo que ya hemos dado un buen paso con las plantas que ya metimos en este acuario muchas muchas gracias por quedarte hasta el final suscríbete comparte este video deja tu me gusta y esperemos que todo más se bien les envío un pero un fuerte abrazo les recuerdo mi nombre mi nombre es Alberto esto es la comunidad de acuarios de Tobacá y nos estamos viendo en un próximo video compañeros cuídense y hasta la próxima y por favor ya no me digan cantiflas ya no me digan tisode ya después ya ya en el próximo video ya me harán rasurado ya es una promesa vaya amigos